Me han preguntado que si tu eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor de mi vida Gracias por querer Como yo te quiero Y no me veo sin ti Y no te exagero Y a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Igual te hago enojar Hasta a veces llorar Mas sabes que te amo y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aun con mis defectos Aun con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía Y si a lo mejor no todo es perfecto pero Pero se soluciona con besos Pero se soluciona con besos Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Te voy a cuidar por el resto de mi vida Hasta que la muerte un día nos separe Yo voy a ser tuyo Y tú mía